Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Buenos días. Cordial y fraternal saludo. La Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, expresan un cordial saludo y un feliz año 2021, donde reine la paz, la salud y la prosperidad. Para todo el Magisterio del Departamento del Cesar y el municipio de Valledupar y comunidad educativa en general. De igual manera, acompañamos solidariamente a todas las familias que han perdido sus seres queridos durante este periodo. La mayoría de ellos por causa de la pandemia producido por el contagio del COVID-19, de los cuales resaltamos los docentes fallecidos en lo transcurrido del 2021. Samuel Freiles Nieves, docente pensionado y es directivo de Aducesar, pero Chaparro Bonilla, docente pensionado y es directivo de Aducesar. De igual manera, la docente Antonia Vega Guerra, docente pensionada de Valledupar. Annaladis Sánchez Santiago, docente activa del municipio de Curumaní. Nuestras sentidas condolencias a los familiares y amigos. Por otro lado, sobre el inicio del año escolar 2021, tanto en el Departamento del Cesar como en el municipio de Valledupar, el cual inicia este 18 de enero. Sobre esto tenemos que decir que el crecimiento acelerado del contagio del COVID-19, el incremento de muertos y afectados por esta pandemia, el colapso de las entidades de salud que motivan la declaratoria de alerta roja, las restricciones de movilidad, las graves deficiencias en las infraestructuras educativas, la carencia del personal administrativas, la carencia del personal administrativo, de servicios generales y la falta de recursos suficientes para garantizar la bioseguridad mediante protocolos apropiados. Fundamentan la posición de ADU-Cesar y de FECODE de reiniciar en todo el Departamento del Cesar y el municipio de Valledupar el presente año académico desde casa, utilizando los medios y estrategias que estén a nuestro alcance y que conduzcan a preservar la salud y la vida de los estudiantes, directivos docentes, docentes, trabajadores administrativos y el conjunto de la comunidad educativa. Desde ADU-Cesar llamamos a la mesura a las Secretarías de Educación de los Entes Territoriales Certificados en Educación a no implementar el modelo de alternancia en estos momentos álidos que estamos viviendo, en el cual estamos en un segundo pico de la pandemia del COVID-19. Debemos preservar la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Finalmente, la próxima semana se realizarán las audiencias públicas en las entidades territoriales certificadas en educación, tanto en el municipio de Valledupar como en el departamento del Cesar, convocatoria adelantada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la cual buscan proveer empleos docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos oficiales que prestan su servicio a población zona rurales afectados por el conflicto, en la cual se convocarán a los elegibles de las listas territoriales que se encuentran en posición de mérito, de acuerdo con el número de vacantes ofertadas por la entidad territorial, conforme al cronograma establecido por la respectiva Secretaría de Educación. Sobre eso, desde Aducesar hemos solicitado, tanto al Gobierno Departamental como de Valledupar, que se garantice el procedimiento establecido en el Decreto 2105 del 14 de diciembre del 2017, en consonancia con la Directiva Ministerial 01 del 13 de marzo, que establece la prioridad de reubicar a los docentes provisionales a que les tomen sus plazas a plazas vacantes definitivas dentro de la nómina oficial del Departamento y del Municipio de Valledupar, siempre y cuando existan vacantes sin necesidad de agotar el procedimiento establecido en el sistema maestro, evitando así que se acreciente la inconformidad social y la profundización del desempleo. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un Ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo fraternal, pedórico, vital, a todo el Maestro de la Comunidad Educativa de este bello departamento del Cesar, por supuesto a Milet Cadenadita, Secretaria General de Aducesar, a Francisco Pacho Valencia, integrante del Comité Ejecutivo de esta región y también dirigentes de Renovación Magisterial. Saludos a la mesa de trabajo bajo la conducción del periodista Santiago Marmoleo. Bueno, en este momento lo que le exigimos al Gobierno Nacional y a los regionales es no proceder contra toda evidencia. Por las razones que sean, de desconocer a la comunidad científica a la hora de tomar definiciones sobre salud pública y el retorno a las escuelas puede tener un desenlace fatal. Los hechos ocurridos en las últimas semanas relacionados con la propagación del COVID-19 develan aún más una de las peligrosas facetas de la alternancia educativa. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación insisten en pasar por alto los conceptos y referentes de la comunidad científica, exponiendo así la vida y la salud de millones de integrantes del sector educativo y del conjunto de la población. La prensa registró el 2 de enero el cierre de las escuelas en Londres, mientras que el principal sindicato de educadores del Reino Unido pedía que la medida se extendiera a todo el país después de que encadenara cuatro días seguidos con más de 50.000 nuevos casos de coronavirus. Alemania tomó una decisión similar. Entretanto, los análisis científicos estiman que la nueva variedad genética del coronavirus que ya está presente en Latinoamérica es 52 a 70% más infecciosa que la variante actual y podría ofrecer más peligros para los niños. Los indicadores para la toma dinámica de decisiones en la escuela establecidos por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos califican de altísimo el riesgo de contagio de coronavirus en los colegios cuando el valor de los casos positivos por 100.000 personas durante los últimos 14 días en la comunidad, llámese localidad, comuna o barrio, es mayor a 200.000. Se encuentra en menos de 5 casos por 100.000 personas. Acorde con los datos de Saludata del 4 de enero en Bogotá, este valor es superior a 700 casos en el periodo indicado, considerando que hubo un promedio de casi 4.000 nuevos casos diarios en el lapso mencionado. Otro indicador definido por el CDC, la sigla del centro que acabé de mencionar, es el porcentaje de las pruebas de PCR positivas durante los últimos 14 días con relación al total de pruebas practicadas. En el caso de Bogotá, en este periodo el porcentaje de pruebas positivas es de 29.8, que supera ampliamente el valor de 3% considerado como de más bajo riesgo y aún el valor de 10% a partir del cual es altísimo la posibilidad de contagio en las escuelas y colegios. Nueva York, por ejemplo, ha tenido como referencia una tasa de pruebas positivas para COVID que no excede el 3% en la comunidad para tomar la decisión de reabrir o cerrar las escuelas. Durante los últimos 14 días, Colombia ha tenido un promedio de 12.000 nuevos casos positivos diarios, asumiendo una población de 50 millones de personas, resultan 336 casos por 100.000 personas, es decir, 136 casos por encima del umbral de contagio, estimado como altísimo. Entretanto, el 90.73% de los municipios del país están afectados por el contagio. El CDC también considera altísimo el riesgo de contagio en los colegios cuando el porcentaje de camas UCI ocupadas en la comunidad pasa de un 90%. Actualmente, las cifras del país rondan y superan ese porcentaje y es evidente que no habría manera de soportar la circulación de 19 millones de personas que gravitamos alrededor de la escuela, cuya vida y salud hemos contribuido a salvaguardar al impedir la imposición de la letal alternancia y declarar oportuna y acertadamente la desobediencia civil. Reiteramos, la alternancia del Ministerio de Educación Nacional, significa el retorno a clases presenciales sin recursos suficientes previamente asignados y desconociendo los conceptos de la comunidad científica y del sector de la salud y tratando de imponer el retorno a la escuela en enero o febrero mientras que decreta pico y placa, toques de queda territoriales o reuniones familiares a 10 personas máximo y la ocupación de las camas UCI está al límite. Ese letal y marrullero maniqueísmo debe el carácter neoliberal de la alternancia educativa y por esa vía el ejercicio de la necropolítica por parte del régimen de Duque. Los planteamientos de FECODE sobre la dimensión de la pandemia se confirman, como también la vigencia de nuestras propuestas para enfrentarla y garantizar los derechos vitales y a la educación en condiciones dignas. Le exigimos al gobierno que obre en consecuencia. Una glosa final. Mientras que el mundo inició el proceso de vacunación, incluidos varios países de América Latina, el ministro de Salud de Colombia habla más o menos de, sin ninguna fecha, dada la incertidumbre sobre el día o los meses de que lleguen 20 millones de vacunas adquiridas, entre comillas, mediante el mecanismo COVAX. En virtud de lo cual, alentamos e invitamos a todos los sectores sociales que animamos, que amamos la vida, para que adelantemos acciones conjuntas y logremos el acceso gratuito, universal y oportuno a la vacuna. Saludamos a todas las entidades territoriales que recientemente han expedido actos administrativos prorrogando el carácter no presencial de las actividades escolares. Invitamos a hacer lo propio a la totalidad de las 96 secretarías de educación del país. El Magisterio de Colombia sigue comprometido con la educación de los niños, niñas y jóvenes, pero el gobierno nacional aumenta la indebida presión para el retorno a clases presenciales sin garantías. En consecuencia, reiteramos, el vehemente llamado al conjunto de la población a defender unificadamente los vitales y fundamentales derechos amenazados acudiendo a la movilización social enorme, pacífica y contundente. El movimiento pedagógico también vive en tiempos de pandemia. A todos y todas, un abrazo fraternal. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Terminamos el año 2020 corroborando, desafortunadamente, la característica más notable de este gobierno que ni dialoga ni negocia con los vulnerables, con los desposeídos, con los trabajadores. Así lo mostró en las extraordinarias movilizaciones de noviembre del año 2019, donde en el pliego de peticiones presentado en esa oportunidad de tres ejes temáticos y 104 puntos, no tuvo ninguna consideración. Se inventó un diálogo nacional que tampoco tuvo ninguna repercusión. Todo para negar la posibilidad de negociar con los representantes de ese gran movimiento agrupados en el Comité Nacional de Paro. Y durante el año 2020, aprovechando obviamente el tema de la pandemia, de manera oportunista, por supuesto, se la pasó todo el tiempo legislando en contra de los trabajadores, en contra de los desposeídos, en contra de los vulnerables. Y por el contrario, pues sí tuvo una actitud de mucha negociación, de mucha concertación con los empresarios y los banqueros de Colombia. Esa es la característica de este gobierno en esta oportunidad. Lo volvió a corroborar cuando presentamos el pliego de emergencia, encaminado obviamente a la situación de la pandemia, de la pérdida de ingresos y del empleo de la población, y de la destrucción del tejido empresarial, especialmente de las MIPIMES, que se requería realmente una acción que quedó plasmada en el pliego de emergencia, adicionalmente del reclamo que siguen haciendo los trabajadores de la salud. Y frente a eso, el gobierno no dio ninguna respuesta positiva. Simple y llanamente tomó una actitud totalmente de indiferencia, similar a la que había hecho en noviembre del año 2019. Y lo mismo lo corroboró con el tema del salario mínimo. Los trabajadores volvimos a presentar, a nombre del Comando Nacional Unitario, integrado por las tres centrales obreras y las dos confederaciones de pensionados, la necesidad de atender por lo menos cinco puntos que presentamos en la oportunidad y que lo propusimos no como un mero problema del aumento salarial, sino como una serie de medidas encaminadas a reactivar la economía. Los trabajadores estamos muy preocupados, obviamente, porque si no hay una reactivación pronta y eficaz de la reactivación económica, pues el desempleo, desafortunadamente, y la pérdida de ingresos de los trabajadores va a seguir por muy largo tiempo. La reactivación de la cual habla el gobierno es una reactivación única y exclusivamente para los banqueros y las grandes corporaciones, especialmente extranjeras. Pero para los industriales y los empresarios del sector agropecuario, especialmente de las MIPIMES, desafortunadamente no hay una salida importante, como tampoco la ha habido para los trabajadores. El 3,15%, el 3,5% de aumento en el salario mínimo es un aumento irrisorio que no corresponde verdaderamente a las necesidades que hoy tiene la población de recuperar ingresos. Se ha venido recuperando algo del empleo, pero lo han hecho a través de la informalidad, cosa que definitivamente niega posibilidades reales de aumentos significativos en los ingresos. Por eso decimos que esa reactivación no le sirve al país en forma general. Y bueno, dicho, terminado el decreto unilateral del gobierno, pues otro de los puntos que teníamos era el aumento para los pensionados del ingreso de sus mesadas por el aumento del salario mínimo y no por la inflación. Desafortunadamente, también se ha determinado que a ellos solamente les toca el aumento de la inflación, que es del 1,61%. Todo esto ha contrastado con la decisión también tomada por el gobierno de incrementar las mesadas de los congresistas en un 5,12%. Y esto, evidentemente, muestra el gobierno cómo está. Siempre frente a los poderosos es muy generoso, pero frente a los sectores pobres y vulnerables de la población, definitivamente aplica una política de desconocer y desatender sus reclamos y exigencias. Y bueno, y viene un año 2021. Por lo menos tres aspectos centrales estamos viendo desde la Central Unitaria de Trabajadores en las cuales debemos intervenir, porque será bajo la movilización social o en las redes o en la calle. Y en la calle, pues obviamente va a estar determinado desafortunadamente por el tema de la pandemia, de la pandemia del coronavirus, que como en estos días se ha visto, se ha exacerbado nuevamente y eso crea y genera muchos riesgos para la población. Y adicionalmente, pues el gobierno no ha podido precisar cuándo es que llegan las vacunas, porque no ha hecho sino a manera de caños, que es su forma táctica de resolver los asuntos, como viene diciendo que en enero, ya no es en enero, que en febrero, que no, que no es en febrero, ya no sabemos cuándo va a llegar la vacuna. Y eso va a hacer dificultar mucho más las posibilidades nuestras en la calle, pero estaremos ahí pendientes de eso. Tres aspectos dije. Primero, el tema de la presentación del pliego unificado nacional estatal, que será antes del 28 de febrero, acompañado obviamente de los pliegos sectoriales, uno muy significativo el del sector de la educación, otro muy significativo el del sector de la salud, pero adicionalmente de todos los sectores en los cuales el Estado tiene representación de empleados públicos, allí habrá una presentación y esto también se desarrolla a nivel territorial. Allí va a haber una pugna muy especialmente por los dos temas que siempre han caracterizado esta negociación, el aumento del salario y la formalización laboral del sector estatal frente a esos contratos de prestación de servicios. El otro tema es los anuncios regresivos, supremamente regresivos, presuntamente para poder hacer reactivación económica en el gobierno de una nueva reforma laboral, de una nueva reforma pensional y de una nueva reforma tributaria. Desafortunadamente se espera lo peor. Y esto va acompañado de la privatización de las empresas del sector público. Y el otro tema va a ser el tema del referendo revocatorio de Chao Duque, que es una política encaminada exactamente a contestarle al expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez el regresivo dictatorial y fascista referendo que él está promoviendo. Estas son las tres actividades que llamaríamos nosotros desde la Entra Unitaria de Trabajadores, estemos muy prestos para hacer una fuerte movilización social, mucha pedagogía y también una fuerte movilización en la calle para tratar, ojalá, de desactivar estos proyectos tan regresivos, pero adicionalmente de generar la mayor unidad y convergencia de los sectores sociales y políticos que tengan implicaciones verdaderas de la posibilidad de un gobierno y un Congreso alternativo y democrático hacia el año 2022. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. En A du Cesar somos todos. Este es el tema del momento. Compañeros maestros del Departamento del Cesar, un cordial saludo. Desearles en este nuevo año que Dios les regale muchas bendiciones a cada uno de ustedes y a toda la comunidad en general. Lo que nos ofrece el gobierno no es muy claro con la excusa de la pandemia. Lo que sí sabemos es que prepara decretos en el Congreso que van en contra de la educación pública, que van en contra de los derechos ya adquiridos ganados a través de la lucha. Podemos mencionar el Decreto 094, que está en estudio. Este atenta contra la educación pública convirtiéndola en un negocio. Así como lo hizo en su momento el partido de gobierno con la salud la convirtió en un negocio, ya sabemos los resultados nefastos que se ha obtenido. Lo mismo intenta hacer con este decreto 094, llevar la educación pública, convertirla en un negocio y arrancar sin misericordia derechos fundamentales amparados por la Constitución a niñas, niños, jóvenes y a los maestros de este país. Nos ofrece una educación desde casa, sin garantía, sin conectividad. Habla de muchos millones que no existen en las arcas de la educación. El Ministerio de Educación, el gobierno está engañando al pueblo colombiano. Habla también de una alternancia educativa, sin los recursos suficientes para el regreso, con unas normas de bioseguridad, con mucha falencia. Eso es lo que propone. Y en eso, pues, FECODE, nuestra federación y nuestro sindicato, Aducesar, no está de acuerdo. Seguiremos luchando por todas estas medidas que van en contra de la educación pública y de nuestros derechos. En el mes de febrero debe erradicarse el pliego nacional de peticiones. FECODE está trabajando sobre ello para seguir exigiendo y proteger la educación pública que debe ser gratuita, de calidad, financiada verdaderamente por el Estado colombiano y seguir exigiendo los derechos del Magisterio en general. El gobierno, en el 2019, firmó, se comprometió con FECODE y la población en general, con 36 acuerdos que por el tiempo quedaron inconclusos. El gobierno se comprometió con las comisiones de alto nivel con emitir resoluciones que nunca lo hizo realidad. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención.